Desde que Jehová creó a los humanos, Él siempre se ha preocupado por nosotros. Es triste que muchos humanos le han causado muchísimo dolor. Pero otros lo han hecho muy feliz. Jesús siempre hizo feliz a Jehová. A Satanás no le gustaba. Por eso intentó de muchas maneras que Jesús hiciera cosas malas. Si eres hijo de Dios, diles a estas piedras que se conviertan en panes. Está escrito, no solo de pan debe vivir el hombre. Si eres hijo de Dios, arrójate abajo. ¿Por qué los ángeles te llevarán en sus manos para que no te golpes el pie con ninguna piedra? Demuéstralo. También está escrito, no pongas a prueba a Jehová tu Dios. Mira toda esta grandeza. Es mía. Se la puedo dar a quien yo quiera. Todo esto será para ti. Si te arrodillas y me adoras a mí. Vete, Satanás. Está escrito, Adora a Jehová tu Dios y sírvele solamente a él. Jesús estaba decidido a ser feliz a Jehová. Pero la historia no termina ahí. También se trata de nosotros. ¿Qué quieres decir, papá? Pues, que nosotros podemos hacer feliz a Jehová. El texto de hoy. Proverbios 27, 11. ¿Se acuerdan qué dice? Ah, sí. Dice, Sé sabio, hijo mío, y regocija mi corazón. Buena memoria, Sofía. Ese texto habla de ti y de Caleb. Todas las cosas que hacen, no solo las grandes, también las pequeñas, pueden hacer feliz a Jehová. Recuerden el texto de hoy, niños. Seguro que harán feliz a Jehová. Oremos. Niños, examen sorpresa. Sí. Sofía, esta es tu oportunidad para que seas la número uno de todo el grupo. Sí, ha pasado el nivel. Sigue, sigue. La número uno. Hey. ¿Te sabes esta? Sí. Mira. Hey, Sofía. Te la paso. ¡Oh, no! ¡Qué mal! Perdiste. Hey, Caleb. ¿Quieres jugar? Es divertido. Prueba. No sabe. Es un tonto. Pásamelo a mí. ¿Quieres jugar o no? ¿Quieres jugar o no? ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡Kaleb! 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 ¿Vas a jugar? Hey, Sofía. Te la paso. Y tú también puedes triunfar. Gracias. Mejor no. No, gracias. 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 Gracias.